Les tengo que contar un secreto. Los chicos de Pades están pensando en dar un 30% de descuento a todos los que este martes, miércoles y jueves entreguen sus Pades viejas. Así que venite al Pades Store, Avenida Santa Fe 1699, entrega tus Pades viejas y ten un 30% de descuento para unas nuevas. Lo que y chao.